Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en un nuevo capítulo de En Profundidad Para el canal de Youtube de Pure Gaming, hoy os traemos el análisis del juego Bladestorm Nightmare La que hay que decir ante todo que ya sabéis que la fiebre de las remasterizaciones sigue adelante Esta vez ya ha tocado a un juego bastante particular y nada más y nada menos que se llama Bladestorm Un título que fue lanzado en 2007 para la anterior generación de consolas Que ha recibido su puesta al día y su estreno en las nuevas plataformas como PC Con Nightmare, ofreciendo un toque de fantasía, por decirlo de alguna forma, la guerra de los 100 años El argumento es, pues bueno, nos meterá de lleno en un mercenario que no siente preferencias No por ninguno de los dos países en Niza, simplemente es para el negocio Así, de esta forma, nos meterá de lleno y podremos participar en batallas Aceptando los diferentes contratos que se nos vayan presentando, ¿no? Por ejemplo, nos podemos poner en manos de un bando que ataca, puede ser Inglaterra o la resistencia francesa El protagonista es anónimo, no es una figura conocida, sino es el producto de un editor Que, pues bueno, podemos crear a nuestro personaje muy similar a lo visto en Omega Force El editor hay que decir que ha mejorado con esta versión con bastantes más ajustes Respecto a la versión de 2007 Y podemos guardar diferentes mercenarios para usar en diferentes batallas En la taberna que será el centro de operaciones de este título Título que se basa en una nueva producción del binomio que forman Omega Force y Tecmo Koei Del cual ha salido este Blade Storm La verdad es que la compañía nipona ha querido dar, pues, por decirlo de alguna forma Una segunda oportunidad a este juego Ofreciendo una edición más completa Reelaborada, por decirlo de alguna forma Con el nombre Nightmare, ¿no? La verdad es que, pues bueno, esta remasterización Nos mete en la nueva generación de consolas con PlayStation 4, One y PC La verdad es que estamos ante un título que podríamos considerarlo una expansión Y el punto negativo es que llega en inglés No llegan ni siquiera los subtítulos en castellano Algo que deberían de intentar arreglar Pues bueno, a toda costa sobre todo Para hacerlo más accesible a la gente, ¿no? La verdad es que si no jugasteis al original Pues bueno, este juego se os puede hacer bastante complicado de primeras Es cierto que presenta una mezcla entre juegos de acción, juegos RTS Un tipo de jugabilidad realmente curiosa Y bastante densa Algo que, pues bueno, seguramente llame muchísimo la atención a algunos usuarios Pero que, atentos, puede dejar bastante fríos al resto La mecánica del juego, como bien os he explicado antes Hay una serie de capítulos donde podemos ir tomando partido en las frenéticas batallas En las que deberemos avanzar Sobre el campo de batalla en los que tenemos que ir, pues bueno Acabando con los rivales que se nos vayan indicando desde el cuartel general Hay que eliminar, por ejemplo, a los líderes de cada pelotón E ir tomando sus bases de operaciones para completar las misiones principales La verdad es que este juego tiene un elemento que lo diferencia bastante importante Y es que no es simplemente ir dando golpes a diesto y siniestro Sino que el punto importante es la estrategia Pues no simplemente debemos de ir atacando y tenemos que ir destrozando a todos nuestros rivales Sino que consiste en comandar a los diversos pelotones de ataque y aliados que nos rodean Pudiendo ir ganando y también perdiendo adeptos a medida que vayamos avanzando cada fase Esta versión tiene una nueva campaña llamado Nightmare Que llega cargada de nuevo contenido El más importante es la nueva campaña que tiene juego adicional Además esta versión permite la colaboración entre dos jugadores Gracias al modo cooperativo online Algo que siempre es de agradecer Respecto al apartado gráfico, como estáis viendo No llega a ser especialmente atractivo Ni a explotar las posibilidades técnicas de las nuevas máquinas de nueva generación Ni PC lógicamente Pero si es un poco más superior a las versiones originales de Playstation 3 y 360 Mejorando las texturas, los personajes, la iluminación, los frames por segundo Conclusión Esta versión pues tiene una nueva campaña llamada Nightmare Ofreciendo horas adicionales al juego original Hay algunas mejoras jugables Su sistema de juego resulta bastante original y profundo Pero también tiene cosas negativas El juego original contaba con subtítulos traducidos Y este llega completamente en inglés No sabemos por qué Técnicamente queda bastante lejos de exprimir a tanto Playstation 4 como a Xbox One Y bueno, la duración que es algo que siempre os interesa muchísimo Os puede hacer llegar hasta las 20 o 30 horas Según vuestro nivel de jugabilidad Y pues bueno, tiene el cooperativo online Algo que se agradece El punto negativo para mí Pues que tal vez Que llegue en inglés puede hacerse Bueno, bastante complicado para aquellos que no controlen el idioma Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre Aquí estamos analizando esta vez Este juego Espero que lo valoreis Vuestro like y favorito se agradece Y nos vemos en la siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.